En este momento en donde las tecnologías nos están invadiendo con un valor extraordinario, pero nunca sustitutivo del maestro. El maestro debe ser la joya de la corona de un país. Es humanidad lo que puede transmitir humanidad. No lo esperes nunca de una máquina, no lo esperes nunca de un tablet. En un niño lo que no puede hacer es no saber nada más allá de dónde tiene guardado lo que tiene que saber. Hay que memorizar selectivamente y conocer, porque eso en parte también es aprovecharte para poder desarrollar los talentos ejecutivos tan necesarios, como son la inhibición de funciones, como son la memoria de trabajo, que significa una idea engarzada a otra. Eso es memoria de trabajo. La toma de decisiones, eso son funciones ejecutivas. Eso hay que aprenderlo, eso hay que trabajarlo con el maestro, porque el maestro transfiere lo que hemos hablado aquí de emoción. Transfiere esa humanidad. Tenemos que saber, ser consciente de lo que sabes. Y eso es lo que te hace humano. Y eso no se puede perder. De ahí el valor que yo creo que tiene el maestro. Insisto de nuevo, la joya de la corona de un país. Es que cuando lo leí, en el discurso del premio Nobel de Albert Camilla en 1957, me clavó. Cuando recibió ese premio Nobel tan joven, que ya sabéis, tendría 42, 44 años. ¿Con qué nobleza? Dijo, y te lo agradezco a ti, maestro, y lo digo bien alto, para que todo el mundo sepa que si estoy aquí, te lo debo a ti. Eso no se puede decir a una máquina. Eso se le dice a un ser humano. Bueno, esa grandiosidad tiene que estar ahí, el valor de una buena memoria, buena memoria. No memorizar como lo hacía Immanuel Kant, pero no porque fuera tonto, sino porque tenía, y como hacía muy bien, coger tres y cuatro y seis de las páginas más importantes de cada tocho que se metía entre pecho y espalda, tenerlo memorizado para poder evocarlo, para poder conseguir hacer algo y poder trasladarlo al papel, pero memorizarlo. Oye, eso no hace falta, eso sí puede estar en una tablet. Pero lo que es la transferencia de conocimiento, que es la semántica, que es la sintaxis, que es la prosodia, que es el colorido emocional, y lo que llega a los valores, no puede hacerse en una tablet. Tomar conciencia del valor de la educación, para empezar, que significa el ser humano es lo que la educación hace de él. Tan es así, que si hoy cogiésemos en tu colegio, o en tu familia, o tú adoptaras un niño de la antigua Roma, 2.500 años, o un niño del paleolítico superior, 10.000, 12.000 años, y nada más nacer lo trajésemos, posiblemente el maestro en el colegio no sabría distinguirlo de un hijo mío. Aunque yo tengo dos muy majos. No sabría distinguirlo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer en esos niños no son sus genes que apenas se han cambiado desde entonces. Lo que ha cambiado es la cultura que nos envuelve. Somos lo que somos por esa capacidad plástica que tiene el cerebro de transformarse con las palabras, con la emoción, con los sentimientos. Es lo que nos hace ser lo que ahora somos. Pero no diferimos. Ni por piel, ni por genes, ni por absolutamente lo que ya es obsoleto raza, ni... Absolutamente no. Somos sapiens, sapiens. Insisto. Somos lo que la educación hace de nosotros. Somos sapiens, 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 Gracias.